¿La terna para sustituir al ministro Saldívar, presidente? Ya, casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles se va a enviar. ¿Quiénes están? ¿Ya hablaste con todas? ¿Ya tienes la terna? Ya, dale a conocer ahorita. ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? No, pero tú dices la cosa. Y a ti te tocó hablar, ¿no? Bueno, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de Saldívar. Este, entendemos que esto será discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no aprueba. Todavía no aprueba. Está bien. Mejor, ¿no? Ya me corregió la plana muy bien. Miren, qué extraordinaria secretaria de Gobernación. Es que sí tiene primero que aprobar el Senado. Pero sí, ya estamos viendo nosotros, ¿no? Ya. Sí. Este, ¿quiénes van ahí? Tres mujeres. Tres mujeres. Este, vamos a proponer. Y que el Senado elija entre las tres. ¿A quién, este, quiere para eso? ¿Las darían acosar después de la renuncia de, bueno, que se acepte la renuncia del ministro? Sí, inmediatamente. Ya se está, ya se está abierto. Y en otro tema para...